Rafael Amaya, el gran ausente en el inicio de grabaciones del Señor de los Cielos 7. O Telemundo ha guardado con gran recelo la privacidad del actor o aún no se integra las grabaciones, pues en redes sociales siguen sin aparecer imágenes nuevas de Amaya. La semana pasada comenzaron en la Ciudad de México las grabaciones de la séptima temporada de la serie El Señor de los Cielos, pero el gran ausente sigue siendo Rafael Amaya. El actor, quien saltó a la fama gracias a la serie de Telemundo, en donde interpretó a Aurelio Casillas, permanece en bajo perfil desde el año pasado, cuando salió de la producción. Su personaje de Aurelio Casillas fue puesto en coma en la historia y Matías Novoa se integró como protagonista. En medio de versiones sobre problemas de salud y adicciones de Amaya, también se mencionó que la ausencia del actor mexicano se debía a que no logró un acuerdo económico con Telemundo para seguir al frene. Hace semanas una de las interrogantes era si el actor estaría o no en la nueva temporada de la producción, pero Telemundo confirmó a principios de mayo que Amaya formaría parte de los nuevos episodios. De acuerdo con el portal People en Español, el pasado lunes 27 de mayo iniciaron las grabaciones de los nuevos episodios y actores como Matías Novoa, Alejandro López e Isabela Castillo ya publicaron en sus redes imágenes con motivo de la nueva temporada. Sin embargo, en ninguna de las fotografías aparece Rafael Amaya no se sabe si Telemundo ha editado a toda costa que se publiquen imágenes del actor o si Amaya aún no se integra a las grabaciones. Lo cierto es que desde hace meses el actor no publica imágenes nuevas en Instagram y son contadas las ocasiones en las que se le ha visto en alguna fotografía en redes sociales. Apenas la semana pasada se dieron a conocer imágenes de Amaya tomadas en su festejo de cumpleaños, a principios de marzo. Las fotografías no habían podido ser vistas porque la hermana de Amaya tenía su cuenta privada. La ausencia de Amaya de redes sociales y de la vida pública ha generado diversos rumores sobre su salud. Una revista mexicana publicó a finales de febrero que el actor estaba sumido en las adicciones y además se encontraba sexualmente secuestrado por un escort. Ya casi no come y se le nota muy flaco y demacrado. Las drogas y el alcohol le están haciendo tanto daño, que en ocasiones empieza a hablar y gritar locuras, y le dan delirios, además, tiene muchos problemas emocionales. Sigue perdido en el alcohol y las drogas y su vida se ha salido de control, declaró a esa publicación una fuente cercana al actor. La ausencia de la vida pública ha generado diversos rumores sobre su salud. La ausencia de la vida pública ha generosa. La ausencia de los abiertos en la moto beaten la moto deport- Chao habenrek Hard¿in la moto separación en la moto etna as predó. Gracias.